Constitución, hermano, la idea es que Tiene que ser hoy, es para hoy, no para el día que llegue el huracán y rompa toda mi casa Recontra, juego, recontra, remite Todo jode mi Otra que acaba de arrancar, se me está tardando todo el cielo, ¿dónde estoy? Pero para, me acaba de agarrar un nudo, ¿qué es esto? No sé, que lo voy a hacer, lo tengo que ver Ah, creo, no sé Bueno, hola gente de YouTube, sí, como están viendo No sé si llegué a subir un gameplay, deja de culiar La contra La contra En persona La clificación Agarrarme la pichula ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vení pa' acá Peruana ¿Dónde está esta tonta? ¿Dónde está? Acá está Está matando a la gente, tonta ¿Dónde está? Las contes me mandaron a volar Mátense todo, hermano ¿Dónde está? Yo ya lo dije, pero bueno Él pintó porque, no sé Estaba buscando fotos antiguas Y me pintó grabar un video Pero antes se escuchó todo trabado Lo primero que dije Pero bueno Ahora estoy en su boca Si me gusta que esta cuenta No sé, no me dejó entrar En las otras cuentas de mi Colón Así que tuve que hacerme una de cero Pero qué cargoso Pero, pero, hermano Un hermoso huracán Ahora siempre Trajado el loco con el huracán Y no sé qué más decir Aparte que acá una gurisita Me mandó a la pucha Me la quiero culiar ya Ya me Tiene podrido ya Se muere Y la verdad No sé qué decir Sí, únicamente estamos jugando acá Porque me acordé Cuando se me traba el celular Y me enojaba Y empezaba a romper todo Voy a poner un ejemplo Acá en el celular nuevo Pero, pero Hay que encontrar Que hay nuevo Eso cacho ¿Cómo pauso acá? ¿Esto sí? ¿La coi? No No, no me funen Creo que es acá No sé dónde está el micrófono Le voy a encajar Calla No 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 No. 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 Debo haber estado reproduciendo en todas canciones XD. Me voy a encontrar acá. Erupción volcánica. Aréjate el look. Camerón de la ramela. No. 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 Me he blogs. Me he 97 0010. Littles. Uno tiene que verlas. La constitución. Se me tragó todo. Dejata la canción chota. Esto es un loco. Un loco sin mano. Nooh. Se me estábóendo solo. No. Me estabaoiendo este solo. ah descontrol un agullo ok va, se hará un cacho No la cambiaron Ahora repito Dios está trabando una banda Se vuelve nervioso y trabó todo Ganar el primer y ya sabes Claro que... Esto... Acá No, para que se escuche bien No Como tú que lo haga bien Lo que me pide eso te daré Pero antes de meternos en eso Cuantemos el proceso y empecemos en eso No se puede manejar No se puede, me robaron O acá no se maneja Acá No creo que en computadora no se puede manejar Se acaba de bobear todo el juego No Tsunami No te trabes Tsunami Ya me he ido bien todos los locos Sanos Tsunami Sano Tsunami 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 No, la tiraron. Mira dónde quedó, hermano. Cómo verga sobrevive. Ya cagamos, ya creo. No sé qué es esto porque el mundo quiere la concha. Hermano, ¿cómo sobrevive la gente? ¿O tienen Movistar? WTF es un enemigo, ¿verdad? Arrequeciera, pero no sé. No sé cómo hace la gente para sobrevivir, hermano. No sé si... O tienen un truco o algo, no sé. Capaz que termine el video acá, así que espero que me haya gustado. Like para más bien este celular, choto, dudo, que porque me está dando cansa y no se me rima.